Hoy 320, vamos con Edelmaira, tan creativa esta mañana, eso darling, hay que innovar. Pau, cuéntanos, porque hoy, sexo y cocina, wow. Claro, alguna vez yo escuché que la cocina, cocina era el primer acto de alquimia del ser humano, donde uno mezcla sabores, olores, y pues ahorita estaban diciendo que qué tal si mezclamos esos olores, sabores y esos deseos, y hacemos nuestro primer acto de alquimia con nuestra pareja. ¡Ay, Edelmira, bienvenida, cuéntanos! Definitivamente, además, la semana pasada hubo correos en donde me preguntaban, es que no tengo dinero, es que no tengo esos aparatos necesarios para incrementar el placer sexual. Y no hay pretextos. Exacto, no hay pretexto, mi querida amiga, ¿por qué? Porque la manera de jugar es la creatividad. Yo no entiendo al ser humano, en la vida aprendimos jugando. ¿Qué les pasó en el camino que dejaron de jugar? Y hoy vamos a jugar con utensilios de cocina en bien del placer. Oye, pero si llegas con tu pareja con esto, yo creo que sería amenazante. Sería amenazante, ¿no? Esa cara quiero que pongas, exacto, así. Esa es la actitud principal. ¡Mi vida! Exacto. Y sobre todo decir, todo esto está a la mano. Todo esto lo tenemos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. ¿Qué podemos hacer con este, mi querida Carla? Obvio, aplanador de carnes y también de otras carnes, por supuesto. Pero, si ustedes se dan cuenta, por un lado hay textura y por el otro lado hay la parte lisita, que es la parte contraria en juego textura. Si nosotros lo tomamos primero y en la piel empezamos a pasar, exacto, un masaje diferente y después le damos lo contrario en textura, hacemos que el juego sea diferente y al mismo tiempo se ataquen de la risa. Así como nos estamos riendo nosotros, quiero decirles que si ustedes se ríen antes del acto sexual, ya ganaron el 80% de éxito de esa relación sexual. Oye, desde recibir a tu pareja, ¿no? Con el mandilito de cocina. Pero nada más. Tacones, solo mandil puesto y se pueden poner algún moñito, alguna cofia, algo arriba que puedan jugar, sería fantástico. Hace un momento me decían que sí que es eso, que sí que es esto. Este es un jabón que lo venden en cualquier lugar, pero es un jabón metálico para eliminar olores. Después de que tú picaste la cebolla, tomas este jabón, lo untas, pero es extraordinario y se los digo por experiencia para dar un masaje en el cuerpo. Esta parte, que es un poco cóncava, si lo pasamos por los muslos, por los pies, ya se están excitando en esta parte del programa, es increíblemente bueno, pero sobre todo podemos cambiar temperaturas. Me dio risa. ¿Para qué vamos a utilizar el exprimidor del limón? Yo no quiero saberse. Yo no quiero saberse. Lo que pasa es que a mí más bien se me ocurrió como que para un momento de venganza, pero no. No, vamos a ver. Pueden poner, ahí no dice Edgar. Pueden poner un vasito con agua con hielos y otro vasito con agua caliente. Entonces, tomamos el exprimidor, lo ponemos primero en una temperatura, lo sacamos, empezamos a dar un masaje, pero al momento de que lo quieran poner en genital, esta parte de aquí se agrega al área del genital y se puede trabajar mejor. Le cambiamos la temperatura al pasarlo al agua fría o al agua caliente. O lo podemos poner adentro un hielo, se empieza a derretir, empieza a salir un poco por los ojitos. ¿Ya viste la creatividad, querida? Hay que utilizar la creatividad, señora, pero si tú llegas con tu esposa, Hermia. Bueno, depende de cómo se portó, ¿verdad? No, pero es lo que se... Va a salir corriendo. Estos que son como pinchitos botaneros, esta parte pontiaguda que para algunas personas puede ser algo agresivo, pasarlo y darle como una comezón en una... En la parte de cualquier área es importantísimo que conozcan su mapa sexual y de qué manera lo vamos a conocer con cualquier utensilio, con lo que tengan en casa, con lo que puedan ustedes imaginar. Bueno, eso de arpelliscones en las pompas es fantástico, en la nariz, en las orejas, todo eso que tienen a la mano y que no les da para más en casa, no hay necesidad de gastar, solamente basta con qué echen a volar la imaginación, con que la parte del descubrimiento, pero sobre todo, sean traviesos. Imagínate si hasta preparas un menú y que dice menú principal, tú mi vida. Mira, las nalgaditas con esto, las nalgaditas con esto. Oye, el postre, un pastel, ¿le podemos hacer un poco? Carlita, ahora sí podemos aplanar las tortillas encima del cuerpo y haz la comida. En serio que, como dice una amiga, en su honor, quijada me faltó. Ay, Dios. ¿No es maravilloso? Con el aceite, que a veces tú nos estás recomendando, podemos pasar... Exactamente. Por un lado y por el otro lado... Hacer un masaje de estalas. Exactamente. Por eso, para mí el lugar favorito es la tlapalería. Señoras, échense una vueltecita a la tlapalería, váyanse al área de cocina, pero sobre todo, utilicen lo que ya tienen en casa. Solamente es la imaginación. No, mire, con esa actitud, simplemente veanos. Todos aquí, aquí en su casa, aquí en la mesa, tenemos una sonrisa de oreja a oreja, nada más de estar imaginando. Denle ahora sí que clic para que empiece a funcionar esa creatividad. Y con diferentes movimientos, por ejemplo, este mismo puede tener diferentes funciones. Yo creo que desde aquí, empezar a hacer un masaje. Exacto, golpecitos, en la espalda. Es para dar, es un mortero, es para moler. Si tienen, ahí sí que agarran el metate, el petate, lo que tengan a la mano, con eso vamos a jugar. A explotar la imaginación con su pareja y muchas gracias por acompañarnos y ahora nos vamos con Víctor Segarra. Vámonos. Oye, a jugar, a jugar. A jugar. A jugar. A jugar. A jugar.